La planta que tenemos en este momento se conoce como zingonio. La acerco al lente de la cámara para que vean lo hermosas que son sus hojas. Son hojas de tipo acorazonado, muy lindas, en donde impera el matizado en varios tonos de el verde. Es una planta netamente de interior. Hola, ¿qué tal? Les habla Andrés Rincón, profesor, director de Viveros Siempreverde. Un gusto para nosotros de nuevo compartir los conocimientos acerca de las plantas de jardín. Vamos a hablar de esta bella planta. Es una planta trepadora. Su nombre científico es zingonio podofilium. Es una planta que es originaria de Centroamérica. Pertenece a la familia de las aracias. Bien, en cuanto a su estructura, hablábamos de la forma de sus hojas. Miren qué lindas son. Y esta planta tiene la particularidad de que puede llegar a sus ramas a tener una longitud de un metro con cincuenta e incluso puede llegar al metro con ochenta, los dos metros de longitud. Es una planta que crece en los árboles bajo la sombra. Es una planta que crece también en las piedras, en las rocas y se utiliza muchísimo para decoración en ambientes de interior. Es una planta que se comporta muy bien a partir de los 10, 12 grados centígrados. Menos temperatura. No tiene buen comportamiento. La planta es susceptible a los cambios bruscos de temperatura. No requiere de mucha agua. Siempre se ha recomendado tener para ella riegos moderados. ¿Correcto? La planta se propaga de manera vegetativa, se propaga por esqueje, ya sea en tierra o también en agua. Si la vamos a propagar en agua, nomás es cortar un tallito, aunque esta no se presta todavía para hacer una propagación. Está muy pequeña, está muy cortica, está muy bajita. Lo ideal es que para hacer la propagación ya la planta por lo menos tenga mínimo unos 60, 70 centímetros de largo de longitud sus ramas, en donde podamos escoger una de ellas que tenga un tallo vigoroso, que esté grueso, de buena contextura. Se hace el corte en uno de sus nudillos y se puede sumergir en agua, mantenerla ahí. Y cuando ya haya generado raíz, sí la podemos trasplantar a tierra para tener nuestra planta. Requiere básicamente suelos con buena carga orgánica, pero en general no es una planta que sea muy exigente para los suelos. La planta, lo que más la ataca generalmente es los ácaros. Es importante nosotros vigilarla, más que todo cuando hay ambientes demasiado secos que genere la presencia de arañas, de arácnidos. Básicamente es controlarla, vigilarla, de que no nos ataque este tipo de plaga. Y cuando esto sucede, entorcha la hoja, la deforma, ¿correcto? La mantiene doblada y la planta se deforma en primer lugar, como decíamos, y también evita que la planta haga el proceso de fotosíntesis, que recordemos es la alimentación por medio de los rayos solares para la planta, en donde se genera la savia elaborada. Bien, era esto lo que queríamos compartirle de este bello ejemplar. Un gusto saludarlos. Si les ha gustado este video, por favor, compártanlo. Estamos pendientes de sus preguntas, sus inquietudes. Muchas gracias a todas las personas que nos han formulado sus preguntas acerca de sus plantas. En lo posible, pues, estamos contestando todas las preguntas, todos los correos que nos están enviando. Un gusto saludarlos. Les habló Andrés Rincón. Me despido. Un feliz día para todos. Éxitos. Gracias.